Una comunicación, Julio. Un placer enorme, hablando de todas estas cosas y del mundo cultural, con el deporte, con alguien especializado en todo esto, y que sigue a través de toda su vida, siendo muy joven, tratando de vincular, y él vinculando, porque lo veo recorriendo todo el país permanentemente, repartiendo el deporte y la cultura. Mi querido Víctor Lupo, qué gusto enorme poder tenerte acá en Ecomedios 1220. Buenas tardes. No, el gusto es mío. Buenas tardes para todos. El gusto es mío, con semejante mesa que tenés ahí, Julio, de periodista. En serio, es un gusto, un honor. Bueno, a propósito de tu tarea de siempre, me acuerdo de un campeonato mundial que organizaste de basquetbol, siendo, estando en el Ministerio de Deportes de la provincia, no, de la capital o del país era. De la Nación. De la Nación. Organizó un campeonato mundial de basquet excepcional. Bueno, pero ha repartido... Julio, sin la plata que estabas hablando del fútbol, ¿eh? Era otro mundo, había moneditas comparado con este, ¿no? La plata era solamente... Todo el mundial se organizó con 6 millones de dólares que había puesto la televisión mexicana. Fantástico. Ahora, mi estimado Víctor, ¿cómo es posible que la diligencia, que el mundo en general, pero hablemos de la Argentina, desperdicia esta pasión, que no se puede señalar como opinión? Fueron 5 millones que salieron a la calle, sin que hubiese ningún incidente cuando Argentina fuera campeón mundial. ¿Por qué no se aprovecha este fenómeno del fútbol para darle manija a la cultura, al mundo cultural que el mundo tiene, el fútbol tiene encima? Y yo creo que porque hace décadas falta una clase dirigente capaz de ordenar, organizar y conducir a este pueblo, ¿no? Yo creo que hay una falta de dirigencia y la dirigencia ha perdido autoridad. Si vemos lo que pasa en cualquier... Hoy no se respeta a ninguna autoridad. O sea, por eso lo que la gente salió sola a la calle, no hubo incidentes, porque cuando ya hay algo que no tenga que ver con la gente, hay problemas, ¿no? Hay problemas en una cancha de fútbol. Yo que voy a la cancha, aunque haga 45 grados, a ver a mi equipo, veo cómo se mueven las barras bravas, digamos, que fue insultada la barra brava del Racing el domingo pasado de la platea, cuando le gritaban que el club es de los socios y no de ellos. Pero ellos se mueven adentro y afuera de la cancha como si fueran los dueños, ¿no? Creo que falta dirigente. A la Argentina y al mundo le faltan dirigentes. Bueno, pero sin embargo, vos sos un ejemplo de que se puede por lo menos caminar el país repartiendo la riqueza educativa, la riqueza cultural que tiene el mundo del deporte, ¿no? Bueno, sí, no he parado un minuto de que estuve en la función pública, sigo y ahora vuelvo, voy a Rosario el fin de semana que viene, a Junín dentro de 15 días, porque creo que hay que formar una dirigencia. Y para esto hay que dar elementos. La formación de un dirigente no se hace sola. Hay que dar elementos que guíen a esos dirigentes de una formación. Y no solo la de la formación en la universidad, porque me parece que la universidad ha fallado tanto en esta sociedad. Es cierto, es cierto. Pero es triste que se pierda esta oportunidad enorme. El fútbol ha demostrado en el campeonato mundial, jugaron los cinco continentes y no hubo un solo incidente. Acá repetimos lo que pasó en la Argentina. Pero este fenómeno cultural del fútbol, ¿por qué se pierde? Yo creo que por lo que te decía, Julio, porque los medios de comunicación que hoy son masivos y multitudinarios, yo escuchaba esta mañana un chico que no sé de qué escuela de periodismo salió, hablar de que se ganó, Bolivia le ganó a River por la viveza de un jugador argentino. A mí me parece una estupidez hablar de una viveza de un jugador argentino. Pero bueno, si ese es el mensaje, que bajamos a los más jóvenes, nunca, nunca se van a formar dirigentes como vos y yo queremos que sea, que tenga este país para el deporte. Bueno, estoy con Horacio Frega y con Diego Carbone. Horacio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lupo? Un gusto escucharte, Horacio. ¿Cómo te va? Igualmente el mío. Bueno, yo hablé con un allegado de Martino. ¿Vos sabés que Martino debutó como técnico en Platense? Yo soy inicio de Platense y hacía la revista de Platense. Y me comentaba que Martino había venido a negociar, pero la única imposición que ponía, no eran grandes jugadores, mucha plata, era que nadie se metiera en el vestuario, que el técnico era el dueño del vestuario. Y no le aceptaron eso y por eso no aceptó. Ahora yo te pregunto, ¿puede ser que vos fuiste un gran jugador de fútbol y tengas aptitud de directivo? Los grandes fracas, el único que no fracasó fue Verón, que demostró ser un muy buen directivo de Estudiantes de la Plata. Pero acordate de Pasarela en River, este caso de Riquelme, las encuestas que están haciendo hoy de la adhesión que tiene la gente que amaba a Riquelme, por Riquelme, ha disminuido en un 30%. Es probable, sí. Me pregunto, claro, me pregunto, ¿por qué los jugadores de fútbol no se dedican a lo que saben? Y se crean los dirigentes que desde vocales tienen que empezar. No puede llegar en paracaídas sin ser presidente de un club. Los grandes presidentes empezaron desde pantalón corto, militando en los clubes, como pasó en el caso de Amalfitani en Vélez, de Liberti en River, y tantos otros dirían. Armando, yo me pregunto, ¿por qué esta improvisación permanente que lleva a que los clubes tengan los desaguisados que tienen? Vos, lo que estás diciendo que es verdad, vos fijate que en esta modernidad que estamos viviendo, los estadios esos que nombraste llevaban su nombre. El Armando, el Liberti. El dinero, lo mediático, le cambia los nombres a los clubes, le quieren poner nombre árabe o nombre de empresa de aviación. O lo peor ahora que es el juego online, ¿no? Terrible. Entonces yo creo que es terrible este tema. Los jugadores pueden llegar a ser unos buenos dirigentes en cuanto se formen. Nadie puede llegar a ser un dirigente sin formación, de ninguna actividad, yo creo que ustedes ahí bien la publicidad van a tener un dirigente enorme, después hablando de previsión social, que es un formoseño extraordinario, que ha estado formado para llegar a hacer eso. No se llega por casualidad o porque saquen una foto, o por publicidad o por dinero, que es lo peor últimamente. Eso es lo peor. Diego Carbone, tu interrogante con el amigo Víctor Luco. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Tanto tiempo que no nos vemos. Está en un horario mejor de la radio ahora. Sí, más cómodo. No a la una de la mañana. El de la mañana es incómodo. Me despierto a las tres de la mañana sin despertador. Es horrible. Víctor, un gusto escucharte. ¿Qué me decís de estos que están diciendo, se lo preguntaba Julio recién, que van a buscar a Redondo, que nunca dirigió a nadie y recién está recibido de técnico para que dirija a Boca? Y bueno, es lo que estamos hablando. Sin formación de dirigente, Redondo fue un gran jugador. Era un exquisito del fútbol. Daba gusto verlo jugar. Pero, ¿qué formación tuvo para formarse como dirigente? La dirigencia... A ver, cuando vamos a hablar de un dirigente, tiene que saber conducir. Y para saber conducir, había un gran hombre en la Argentina que decía que la conducción es un arte. Y como todo arte, hay que estudiar. Hay que estudiar. No, el arte... Hay un solo Miguel Ángel que puede existir, pero lo demás, todo lo demás, somos mortales y tenemos que hacer una preparación. Bueno, esto es lo que hoy no se quiere hacer. No se quiere hacer. Van a buscar nombres, van a buscar figuras que les puedan tapar los problemas de la dirigencia. Bueno, así nos va a todos los clubes también, ¿no? Ahora, mi estimado Víctor, ya casi sobre el final, el club no se mancha, ¿no? Así es, así es. Esto es una gran frase que dijo el gran Diego. La pelota no se mancha y el club no se mancha tampoco. El club que tiene buenos dirigentes, que luchan, que cada vez los castigan más, digamos, porque no le dan los beneficios que tendría que tener un club que es como una escuela. El club es la escuela del deporte. Es una escuela y a la escuela no se le puede poner impuestos, servicios altos. Bueno, esto, mientras la dirigencia política no comprenda esto, va a ser muy difícil que el deporte sea masivo en la Argentina. ¿No será premeditado eso de querer vaciar los clubes de contenido para después privatizarlos? Estoy seguro. Estoy seguro. Por eso la idea de la Sociedad Anónima. La Sociedad Anónima no venían por Boca, River, Racing. Venían por los clubes que han quedado en los mejores lugares de cada ciudad, que ha sido toda una formación histórica de nuestros abuelos, de nuestros padres, y por eso quieren venir. No quieren robar lo último que nos queda, ¿no? Exactamente. Bueno, me quiero enganchar con una frase que me encontré con tus enormes trabajos. No sé si estabas con el padre Pepe en este momento cuando hablabas del deporte en la cultura del encuentro. Así es. Sí, sí. Es una frase extraordinaria del papá de Francisco, ¿no? Él dice que la cultura del mundo fue la cultura del descarte. Nosotros tenemos que ponerle la cultura del encuentro. Basta de pelea. Qué barbaridad. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Buscando el diálogo, buscando un canal de televisión o una red de medios en este mundo que se escapó del analógico? Yo estoy en todas las redes como Víctor Lupo. En cualquiera de las redes, como íntegra, en Twitter, en cualquiera me encuentran como Víctor Lupo y ahí van a encontrar todos mis trabajos porque lo único que hago es subir los trabajos que hice durante todas estas décadas. ¿Tenés alguna actividad para este fin de semana? No, este fin de semana vamos a la parroquia nada más porque fue fin de semana santo, así que vamos a descansar, pero el otro ya viajo a Rosario. Muy bien. Bueno, buen viaje. Pero finalmente te hago porque vos señalaste la dificultad de un sector de la platea con la barra brava de Racing. Es gravísimo lo que está ocurriendo porque el jefe de la barra brava, junto con la patota que lo acompaña, está casi detenido. Y hay el otro grupo, el que provocó los incidentes, es el que quiere ocupar ese espacio porque creen que está vacío. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, y hay otra parte más, que estuvieron a punto de darle a una financiera que maneja una antigua barra brava la camiseta, que se la anularon. Por eso Racing en estos días juega sin publicidad en la camiseta, porque estuvieron a punto de darle una financiera manejada por ex barra brava. Bueno, me alegro que el mundo materno baje los brazos, que siga en este camino y contá con nosotros para cualquier circunstancia, nuestro querido Víctor Lupo, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo a toda la mesa y a los oyentes. Muy bien, gracias. Un abrazo, Víctor.